¡Adiós y chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Y es que esta semana ha sido una semana súper complicada dentro del mundo del K-Pop Les traigo el caso de una famosa actriz, cantante, modelo, vende tamales, hace pozole en los domingos Que está envuelta en una demanda que está haciendo un estudio de producción de Corea del Sur O sea que le paga unos dineros porque los difamó También vamos a hablar un poco acerca de la situación en la que se encuentra Yehe Y como es que PSY ha sido involucrado en este caso Y sobre todo uno de los miembros de P.A.P. que está envuelto nuevamente en un escándalo bien complicado Así que si tú te quieres enterar de esto, quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Vamos a comenzar con Susie porque hace dos semanas se reveló que esta famosa actriz, cantante, modelo Está envuelta en un escándalo porque no sé si recuerden que hace algunos meses atrás Surgió un caso en el que una famosa youtuber de Corea del Sur Estaba acusando a un equipo de producción, a una productora de Corea del Sur De haberla acosada sexualmente y de haberla obligado a tomarse fotos como muy provocativas Y haberlas distribuido en un sitio de pornografía Esta youtuber hizo público el caso y dijo que estaba tomando acciones legales Y en esto viene Susana que dice No, esto no puede estar pasando en Corea del Sur Vamos a meter una petición al gobierno coreano para que se investigue Pero el error de Susie no fue apoyar a la chica porque eso, bravo, está muy bien Eso está muy bien porque entre mujeres debemos de ser soro La que ya se cree mujer Entre mujeres debe de existir la sororidad Que es el término con el que se define el apoyo entre mujeres en este tipo de situaciones Pues bueno, resulta que nuestra Susie ni tarde ni perezosa Ella sacó su petición y dijo Nelly, madres, aquí en Corea del Sur no van a hacer lo que hacen en Latinoamérica Aquí es Corea y aquí somos más chingonas Y que mete su petición Pero, mi comadre Susana No se puso a investigar realmente si lo que estaba diciendo la chica era verdad Resulta que el tribunal de Corea del Sur hizo toda la investigación Y esta productora coreana dijo Nosotros no estamos involucradas en este pedo Nosotros no tenemos nada que ver Ellos fueron y metieron una denuncia en contra de esa chica Por haber mencionado a esta productora Y también en contra de Susana Y otras personas más que también firmaron esta petición Y que hicieron la petición al gobierno coreano Para que se investigara todo este pedo Y pues para que castigara a la productora Si es que realmente ellos habían tenido algo que ver La fiscalía coreana investigó el caso Y resulta que sí, que ellos estaban diciendo la verdad Que ellos no tenían nada que ver en este asunto Pero para esto, pues Susana ya había hecho la petición Mencionando a la productora Y evidentemente esta productora no iba a dejar ir tan fácilmente a Susanita Y le puso una demanda por más de Ahora verán, les digo Por más de 100 millones de wons Algo así como 84 mil 500 dólares Lo que viene siendo en peso mexicano Casi un millón de pesos Entonces ellos dijeron ¿Sabes qué, Susana? Muy chida tu petición Muy chido tu apoyo Pero nos pasaste a chingar a nosotras Porque ya nos difamaste Y ya ensuciaste nuestra imagen Lo que pidió esta productora a la fiscalía Es que Susana les pagara ese dinero Porque pues ellas pendejas no son Y no iban a perder Todo esto pasó hace algunos meses Y ahorita les voy a decir Por qué volvió a salir este tema Resulta que los abogados de Susana Declararon que después de haberse enterado todo esto Susana quedó sorprendida Porque pues no podía creer que se había equivocado Y que había metido la pata Pero ella reconoció su error Y dijo que quería disculparse personalmente Con la gente de esta empresa Y que cuando los llamó Estas personas de esta productora Le dijeron ¿Sabes qué, comadre? Sí, muy chidas tus disculpas Y todo lo que quieras Pero habla con los abogados Porque ellos se van a encargar de este pedo O sea de que ellas preparadas Ya estaban para sacarle dinero a mi Susana El chiste es que Susana dijo No, pues ¿Cómo? Yo me voy a disculpar de todos modos Y agarró su Instagram Y en su Instagram Posteó sus disculpas Diciendo que ella debió haber rectificado la información Y no armar todo el escándalo Y todos ustedes ya lo saben Porque eso también ya se los di en un video Esta semana el tema volvió a salir Porque resulta que los tribunales de Corea del Sur Le han ordenado a Susi Y a dos personas más Que le paguen una indemnización A esta productora Por haberles causado daños Con la petición que le hicieron Al gobierno coreano Al final de cuentas Los tribunales de Corea del Sur Desestimaron la gran cantidad de dinero Que le estaba pidiendo esta productora Y lo dejaron únicamente En 20 millones de wons Que son aproximadamente 16 mil 900 dólares O sea De que es un dineral Es un dineral Digo A Susi esto no le causa problema Porque es como quitarle un pelo al gato Sus abogados le dijeron No están armando pedo Por la cantidad de dinero Que se tiene que pagar Sino porque los abogados Y Susi Ven esta medida Del tribunal de Corea del Sur Como una manera De frenar Las opiniones Y la libre expresión Dentro de Corea del Sur Es que Si en el futuro Existen más celebridades Que quieran dar su opinión Acerca de un tema Fácilmente Las empresas Las van a poder demandar Y sacarles dinero Como para frenar Sus opiniones Y que haya como este freno A la libre expresión Dentro de Corea del Sur Ustedes que opinan Acerca de este tema La verdad es que Si esta muy complicado Y por una parte Si entiendo lo que esta diciendo El abogado Pero por otra parte También digo Mira comadre Se te dijo Se te anunció El hecho de que ella Haya apoyado A las mujeres Y en este caso En especifico A esta youtuber Que estaba siendo victima De acoso Y de todo esto Se la aplaude Porque es lo que necesitamos Pero también Eres una figura importante Y eres una figura mediática Y lo que tu digas En tu pais O en un medio de comunicación Va a tener mas peso Y va a llegar A mas gente Porque eres una figura publica Entonces siempre lo que digas Las opiniones que des Las tienes que dar Con responsabilidad Y sobre todo Investigar comadre Porque esto no era Como Ay si el chisme No Esto ya era un tema Bastante complicado Porque estaba llegando Hasta los tribunales De Corea del Sur Uy no Y agárrense Porque seguimos Con las malas noticias Recuerden que hace Un par de meses PSY El cantante Del Gangnam Style Se salió De YG Entertainment Porque quería fundar Su propia empresa Porque ya estaba cansado De todo lo que estaba sucediendo En YG Le dijo Sabes que llegué Muchas gracias Por haberme hecho Estrella Internacional Con permiso Bye Y seguramente También se la solía Y dijo Miren mejor Que digan Aquí corrió Que aquí quedó Y se salió De YG Entertainment Pues resulta Que ni estando Tan alejado De YG Me dejan Trabajar en paz A PSY Que recientemente Hizo que Hyumna Jessie E Eidong De Pentagon Termaran un contrato Con la agencia Que fundó Para promocionarlos Pues ahora resulta Que Strike De MBC Una de las cadenas Más importantes De Televisión de Corea Y este programa Que se dedica A hacer reportajes Sobre investigación policial Reveló Que PSY Había sido llamado Por la corte coreana Para declarar Para dar un testimonio Acerca de lo que sucedió Con Jang Hyun Suk En el 2014 Cuando supuestamente En una reunión De personas Muy Muy importantes Y ricas De allá de Asia O sea como De que el sureste de Asia Se habían reunido Para tratar Asuntos Acerca de la expansión De YG En el Medio Oriente Como que de esos lados De Asia Donde casi Donde casi no hay Ojo rasgado Allá de esos lados Donde pues Nosotras casi No conocemos mucho Durante esta reunión Supuestamente Habían contratado A mujeres Que les gusta Que pues Ya saben La vida decorosa La vida galante Pero al parecer Jang Hyun Suk Había sido El que había solicitado A estas chicas Para que divirtieran Y entretuvieran A los personajes Que habían invitado A esta reunión Se había informado También que durante Esa reunión De negocios Se encontraba Un famoso cantante De YG El cual se asumió Que era PSY Resulta que YG Luego de enterarse De esto Pego un grito Al cielo Y dio Su declaración Oficial Dio un comunicado En el que dijo Que Jang Hyun Suk No estaba enterado De nada de esto O sea El si había asistido A esta escena De negocios Pero el Ni había contratado Mujeres Ni había tocado Mujeres O sea De que el fue A lo que fue El fue a cenar Se chingó Sus taquitos Y hizo el contrato Praticó con ellos Para ver de que manera Iban a poder colaborar Y agarró sus cosas Y se fue temprano Porque a el no le gusta Llegar tarde a su casa No dijeron eso Pero bueno Resulta que llaman A PSY A declarar a la policía Y dice lo mismo Que a pesar de que El fue el medio Por el cual se contactó A estas personas Del sudeste De Asia Con Wahji Entertainment Y con Jang Hyun Suk Ellos dos O sea Jang Hyun Suk Y PSY Se salieron temprano De la cena Porque tenían cosas que hacer Y porque la agenda De PSY Al parecer Tenía ya actividades Planeadas Por lo cual Cenaron Platicaron Todo muy alegre Se tomaron la foto Y cada quien para su casa Que lo que pasó De ahí en adelante En esa cena Ellos ya no tienen conocimiento Porque ellos se fueron temprano La verdad es que Este tema de Wahji Está muy complicado Como les dije En los videos pasados De repente Nos enteramos de algo Pero de repente Salen otras cosas Y ya nos hicieron bolas Otra vez El chiste es que La policía No solamente Está investigando El caso De uno de los integrantes De Icon No solamente Está investigando Lo que pasó Dentro de Yehe Porque es que Sus artistas Frecuentemente Se vinculan A asuntos de drogadicción Y de prostitución Sino también Está investigando A los ex CEOs De esta agencia O sea Jang Hyun Suk Y a su hermano Por estar involucrados En demasiados actos De corrupción Yéndonos a noticias Un poco más agradables Esta semana Se reveló El ranking De reputación De marca Para el mes de junio Para artistas De K-pop En el número uno Está BTS Obvio Era de suponerse Oigan Hablando de BTS Sabían que una promotora De México Ticketmaster Hizo un tweet Acerca de BTS Diciendo como Armies Nosotros les damos Un corazón Cuantos corazones Nos regresan A nosotros Como dando indicios De que posiblemente Tengamos a BTS En México Comadres de Ticketmaster Si están viendo Este video Por favor Si van a traer a BTS Denos chance Que sea como Para principios de 2020 O finales de 2019 Porque miren Una rica no es Y tiene uno que chingarle Para ahorrar para su boleto Porque yo VIP Si voy a querer En el número dos Está Blackpink En el número tres Songa In En el número cuatro Red Velvet Y en el número cinco Twice Son los grupos de K-pop Que están dominando La escena comercial De Corea del Sur Recuerden que los rankings De reputación de marcas Son estas listas Que hace el Instituto De Investigaciones Económicas De Corea del Sur Donde evalúa Que tanta interacción Están teniendo Estos grupos Con las marcas De productos Con el público En los medios De comunicación Evalúa la publicidad Y cuánto del producto De estas marcas Están vendiendo Ya no como grupos musicales Sino más bien como marcas La marca de BTS Que tan bien posicionada Está dentro del público O sea Los productos Que se distribuyen Con la marca De estos grupos Oigan y hablando de Blackpink Ya saben que las chicas De Blackpink Como que también Son youtubers Y tienen sus propios Blogs en YouTube Que se llaman Los Blackpink Diarios O los diarios De Blackpink Y en el último episodio Que subieron a su canal De YouTube Narran toda la experiencia Que tuvieron Durante su concierto En el Prudential Center En Newark En New Jersey En Estados Unidos Y ahí se van a enterar Toda la interacción Que tuvo Dua Lipa Con las integrantes De Blackpink Donde les dijo Que son unas reinas Unas adoradas Que son hermosísimas Que la vida Y el futuro Les tiene algo Muy grande preparado Porque son muy chingonas Y perras Hablando de giras mundiales De grupos de K-Pop Esta semana Seventeen Anunció Una nueva gira mundial Que va a empezar En Seúl Corea del Sur Ya saben que las coreanas Siempre tienen la primicia De los conciertos De todos los grupos Y muy presumidas ellas Porque tienen estadios Grandísimos La nueva gira de Seventeen Se llama Ozzy To You Si Ozzy To You Algo así Y va a empezar El día 30 de Agosto Y el primero de Septiembre La agencia de Seventeen Dijo que va a estar anunciando Próximamente nuevas fechas Alrededor del mundo Y esperemos que Con esta gira de conciertos Seventeen Llegue a Latinoamérica Y ya por último Esta noticia No es nada agradable Y es que resulta Que Him Chan El integrante de VIP Va a ser enjuiciado Y procesado Sin detención Por cargos de agresión sexual Resulta que hace Hace un par de meses Atrás Casi un año Una mujer Acudió ante la corte coreana A interponer una denuncia Por agresión sexual En contra de los integrantes De VIP Durante todo ese proceso Lo investigaron Y es que esta chica Dijo que mientras Estaban reunidos En una fiesta Con más personas Este integrante Se quiso propasar Con ella O sea Que quiso abusar De ella sexualmente Cuando lo llamaron Cuando lo llamaron A declarar Cuando llamaron A que diera su declaración El dijo que O sea Que el no se quiso Propasar con ella Porque ambos Mostraron interés El uno con el otro Así que El simplemente Actuvo por naturaleza Porque la otra persona Le estaba como Dando a entender Que si estaba interesado De que si estaba interesada En el Resulta que la señorita Dijo que no Que ella no estaba interesada Y que todo lo que Este integrante De VIP Le estaba haciendo Lo sintió Como una agresión Entonces el día 25 de junio La fiscalía Del distrito central De Seúl Declaró Que Kim Chan Había sido oficialmente Denunciado Por cargos De agresión sexual Young Hub News Que es un medio De comunicación de Corea Anunció que el juicio De este integrante Comenzará el día 12 de julio Para poder Dictaminar Y para poder Resolver su situación Si va a tener que Irse a la cárcel Va a tener que cumplir Alguna condena O se declara Inocente De toda esta situación Pues la verdad Es que pobrecito Ojalá salga librado De todo esto Digo Si es que Hizo algún mal acto Pues ni modo Con la pena Pues va a tener que pagar Pero si no Pues que todo Ay es que híjole Este tipo de temas Terminan Sean culpables O no Terminan con su carrera musical Porque el público coreano Es bien 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 complicado Y miren De que nos los va a traer Así cortito 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 Entonces Y pues nada Chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video La verdad es que Se hizo bastante largo Es como estar echando El chisme con ustedes Espero en los próximos videos Porque ya tengo Varias cosas planeadas Por ahí Así que pues nada Se me está acabando la fila No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Y recuerden que Yo soy Shiro De Shiro No Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye